hola amigos como están bienvenidos a su canal con el turco aprende más espero que todos cuentan bien amigos le mando todos un gran saludos y un gran abrazo nuestro tema de vídeo de hoy amigos es la serie de ya sac el ma como conocemos aquí en latinoamérica pecado original ya uno más está saliendo en la serie amigos ya sé que van a enojar otra vez y van a quejar otra vez la salida de otro artista últimamente hay muchas peleas en el set amigos y así por eso ya están saliendo muchos artistas ahora le vamos a contar la causa de salida de artista shahika porque salió shahika en la serie antes de no empezar en el vídeo amigos por favor no estás suscrito suscríbete al canal nos regala un like no se te olvida compartir nuestro vídeo bueno vamos a empezar a nuestro vídeo la causa de muerte de shahika en la ya sac el ma ha sido revelado lucha que cambia de escenario se reveló porque nesrin llevadza de olu quien apareció frente a la audiencia con el personaje de shahika en la serie de ya sac el ma se proyectó en el televisión turco fox tv y que murió en el nuevo episodio de la serie se despidió del elenco neslin llevadza de experimentó tensión con neslin llevadza de quien sintió satisfecha debido a la enfermedad del director de la serie murad oster después de la tensión la escena de la muerte fue escrita para llevadza de la muerte de shahika es una de los momentos que marcaron en la noche de la serie manzana prohibida que se proyectó en el fox tv los lunes por la noche protagonizada por nombres como edad eche berg octay sheval sam y nesrin llevadzade según la noticia de birsel altuntash cuando el director murad oster se enfermó el ex director neslihan yeshiliurd ocupó su lugar mientras tanto edad eche acudió al rodaje para ver a yeshiliurd aunque ese día no tenía su sed yeshiliurd cuando llegó ella entregó sus deberos a sus asistentes y charló un rato el atmósfero se volvió tensa a medida que se extendió el tiroteo y había tensión entre llevadzade y yeshiliurd empezaron discutir quienes estaban muy fríos y dijeron deberías haber terminado el trabajo y charlar así enojada nesrin llevadzade dejó el set y apagó sus teléfonos cuando este evento fue transmitido al productor fati aksoy la escena del funeral fue escrita para llevadzade por otro lado también figura entre los datos de media yap no rompen las cuerdas con llevadzade quien se destaca en cada proyecto en el que participa con su actuación efectiva y planea volver a trabajar juntos en las nuevas proyectos así es amigos la causa de salida de gran actriz ya va sabe fue así y espero que le gustaron este vídeo amigos no se le olvida suscribir a su canal nos vemos el siguiente vídeo görüşürüz